Música 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 Bueno Pense que sacamos la foto ¿Con la cámara qué hace? 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 ¡Rápido! Rápido. Bueno, ahí estamos. Miren acá. Vamos para la foto. ¡Gracias! Bueno... ¿Cómo te ganan? ¡Dale, dele! ¡Histelo! ¡Artur! ¡Bueno! Bueno, aventamos, otro más los duelos. Este es protagonista para esta quinta carrera entre 170 metros, ya está por largar la misma ya está protagonista... ¡Ay, gargaron! Largaron esta quinta carrera Pico del Arconcicero y Hechicero ¡Bravo, chichisitorito! Bueno, miren aquí la foto. ¡Vamos! ¡No! ¡No se tapen! ¡Vamos, viejo viejo! 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 Vamos a ver acá, algunos dos van a ganar. Vamos a ver acá, algunos dos van a ganar. Vamos 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 a ganar.